Concordia, Betulia, Urrao y Caicedo por momentos han quedado encerrados, sin movilidad intermunicipal y hacia algunos sectores rurales, por cuenta de los derrumbes que se generan por las intensas lluvias. Deslizamiento en la vía que comunica Betulia con la vereda La Arboleda, varios deslizamientos en la vía que comunica Betulia con el corregimiento de Altamira, deslizamientos en la vía que comunica La Florida con Luciano Restrepo, y también deslizamientos en la vía que comunica Cangrejo con el corregimiento de Altamira en el kilómetro 22 y dos deslizamientos en la vía que comunica Altamira con Claro Verde. Estamos en la mañana de este lunes haciendo la verificación en el área rural del municipio de Concordia, tenemos afectaciones en vivienda en el centro educativo rural Las Ánimas, sede principal y afectadas 11 veredas del municipio que hoy están incomunicadas, muy especialmente la vía Concordia-El Socorro, altamente deteriorada. Hacemos un llamado al gobierno departamental para que nos apoye en esta vía secundaria. En estos momentos las vías están pésimas, usted sabe que la ola invernal es por toda parte y las afectaciones son grandes, tenemos varios muros de contención que se han desplomado, se han ido directamente completos, tenemos un punto como es la balastrera que siempre cada que llueve nos deja sin paso, es una zona que está para arriba muy inestable. El transporte de pasajeros, de carga de alimentos y las misiones médicas se ven seriamente afectadas por los movimientos en masa, incluso en algunos sectores como el corregimiento de Altamira se suspendió y se vio interrumpido el servicio del acueducto. Bueno, estamos haciendo toda la recopilación de los datos, pero hasta el momento tenemos la afectación de una vivienda en la vereda Rancho Largo acá del casco urbano de Betulia. Hoy y que nos preocupa lo que es la escuela del Yerba, la escuela laurraeña, la escuela del Cuchillón, donde ya en la escuela del Yerba recibimos visita del director de infraestructura física de la Secretaría de Educación. Esperamos que la gobernación nos pueda acelerar el visto bueno en los estudios y diseños para proceder con la licitación, pero también requerimos el acompañamiento y una visita para las escuelas del Centro Educativo Rural laurraeña y del Centro Educativo Rural el Cuchillón. Los pronósticos climáticos son difíciles de definir actualmente, consecuencia de los cambios que sufre el planeta por cuenta de las acciones irresponsables del hombre y las condiciones geológicas que presentan los suelos que también son determinantes en algunos de los fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida humana.